Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os voy a enseñar todas, todas, todas mis camisetas de la Serie A Espero que os guste este vídeo, dejad su like, suscribíos al canal, activad la campanita Ponedme en comentarios cuál os gusta más de mi colección, cuál os gusta más en general de toda la historia de la Serie A Ponedme quién ha ganado el último Scudetto y ahora sí que sí, comenzamos Vale, os voy a enseñar todas las que tengo de... también iba a decir de Italia, pero bueno Esta del Siena de la Serie D pues también la podéis ver, no sé si tengo el review en el canal, creo que no Pero ojo, yo ya hice un vídeo hablando de todas mis camisetas del Inter y de la Juve en dos vídeos distintos Entonces lo que voy a hacer va a ser hablar de estos equipos muy rápido porque tengo muchas camisetas Y no quiero que el vídeo dure 20 minutos, así que voy a ir, como digo, muy rápido Vamos a empezar con esta camiseta, no me acuerdo ni de los años En Player Version, bastante normalita, con las rayas, pues ya está, por aquí, en negro, en azul Y luego abajo el grabado de la serpiente, el patrón, por detrás Sicardi Como digo, en Player Version esta camiseta es brutal, me encanta Y ya dije en el vídeo de las mejores camisetas, las que más me gustan de mi colección Que era mi favorita por todo lo que representaba y por lo bien que estaba hecha Aunque es cierto que esta también, que me la mandaron el año pasado, creo que es la tercera de la 19-20 Me flipa, en negro, cuando tienes en amarillo del Pirelli, el Nike, el escudo del Inter El escudo aquí también del Inter, todo este patrón, para que no se quede aburrido También en Player Version, en este caso con Lautaro, que en amarillo sobre negro queda muy bien Pues yo diría que esta es mi favorita, de toda mi colección yo creo que esta sería mi favorita Porque la verdad me encanta, bueno sí, tengo más del Inter, así que vamos a verlas Por ejemplo esta de este último año, que también mola un montón Inspirada en la final del 98 de la UEFA En negro, en gris, con también detalles en amarillo, el Pirelli En los últimos años de Pirelli, los últimos años de este escudito Que por cierto va cosido, cosa que es, bueno, no es cosido como tal Pero bueno, en la review lo expliqué, así que lo tenéis por aquí por el canal Luego Lukaku, tenía que tener el Lukaku con el 9 Ya os adelanto quién ganó el escudo de este año Pues lo ganó el Inter de Milán Con este hombre casi como estrella Quizá Conte es más estrella Pero bueno, este es un camisetón Es verdad que no me gusta tantísimo como otras Pero también estoy muy contento de tenerla en mi colección Y esta camiseta yo creo que en el vídeo de las del Inter no se vio Porque me llegó después Bueno, yo es que soy del Inter, entonces tengo muchas camisetas O sea, soy del Getafe y luego del Inter y tengo muchas Esta no recuerdo de qué año es, si me equivoco o no Me lo podéis decir en los comentarios Pero me gustó un montón que estuviese inspirado en un patrón como de serpiente Que es el, perdón, el animal Que viene a simbolizar al Inter Y me gustaba tanto que me la pillé Pero me la pillé muy muy falsa, es demasiado grande, no me gusta mucho Lo que sí que mola es el cuello, ¿no? En negro, en azul, creo que queda bastante bien Mangas un poco sosas y por detrás politano Y esta camiseta está mal, también lo expliqué en la review Porque esto va como en morado, esto va en azul, esto luego en morado, otro color Y me devolvieron el dinero porque estaba muy mal Y luego aquí la estrella, el escudo del Inter de la serpiente y la estrellita Que es lo que quería decir, que mola un montón Ojalá que vuelvan ese escudo porque es que es maravilloso En alguna camiseta especial o algo Y esta camiseta también que es un poco falsa, pero bueno, no está mal Esta también le guardo muchísimo cariño porque fue la primera que yo tuve del Inter Creo que es la temporada 14-15, no, 15-16 15-16, súper básica Lo que más me gusta casi que es el cuello El resto es solo negro y azul Y por la parte de atrás ponía Icardi, pero se me fue Es hiper básica, no tiene nada, ni patrones No es player versión, me queda incluso un poco pequeña porque era una talla S Así que esta camiseta pasa un poco desapercibida El escudo está mal hecho Pero como digo, fue la primera que tuve del Inter Y por eso también le guardo mucho cariño Esta es de este año, ya la sabéis, también le hice la review Hemos hablado bastante de ella Con este motivo como en zigzag para hacer las rayas Que se supone que es como el serpenteo de la serpiente Valga la redundancia Aunque mucha gente decía que parecía que le había pasado por encima un coche Yo también coincido Pero bueno, esta camiseta también es muy especial para mí Porque con ella he vivido el primer Scudetto en mi vida con el Inter ¿Sabes? Yo en 2010 todavía no seguía mucho el Inter Y en este caso sí, así que también mola En player version que está bastante bien hecha Por detrás Brozovic Podría haberle metido aquí otro jugador Pero bueno, Brozovic está bien Y nada, lo dicho Otra camiseta que no es que me guste un montón Pero bueno, me la mandó una marca Y yo siempre me gusta tener las locales del Inter Para hacer un poco de colección Y aquí la estáis viendo Esta no sé si la llegasteis a ver en el primer vídeo que hice Esta seguro que sí Mítica, además que a muchos os encanta con este color así como Verde, azul, aguamarino O cosas así De ese en dorado Cuando se... Este color mascarilla Es el color mascarilla Que se puso demasiado de moda Es verdad que yo me he cansado mucho de ella Pero bueno En aquella época me gustaba bastante Que fue creo que el año pasado Las petinas y el cuello Los puños muy bien aprovechados Y por detrás Lautaro Que en dorado yo creo que hubiese quedado mucho mejor Pero bueno, segunda camiseta de Lautaro Que vemos en este vídeo Continuamos Primera camiseta visitante que tuve La verdad es que me flipaba esta camiseta Creo que es del mismo año que lo que os enseñé antes La 15 y 16 O igual es un año después El caso es que el juego también está un poco mal Porque es como demasiado grande Y luego me gustaba un montón Como quedaban las mangas En azul y el negro Con este... Voy a decir de grava Pero tampoco Madre mía como se ha ido Lo de la serie ya Se ha borrado de los lavados Luego en Like El Pirelli Y por detrás Mítico Icardi Yo es que era muy fanboy de Icardi Me gustaba mucho Se ha ido también la publicidad de Driver Pero bueno Aquí está Icardi con el azul sobre el negro O sea el azul Con el trazo en negro Con el blanco Queda brutal O sea es una combinación de colores Que me gusta mucho Y aunque se queda un poco simple Es de mis favoritas también Y la última del Inter La que menos me gusta Es esta temporada 17-18 Entonces esta blanca Era un año anterior Y no me gusta nada Este patrón que hizo Nike Así como con líneas irregulares La camiseta en sí es falsa Es una talla L Y me queda súper mal El escudo y el Nike Están muy para arriba Luego con Icardi Es verdad que lo que me flipa De esta camiseta Y lo que más me gusta Es la tipografía Pero el resto de la camiseta Ni me gusta el diseño Ni el material Ni cómo lo han hecho los chinos Así que bueno Hasta aquí estas camisetas del Inter Y ahora vamos con las de la Juve También vamos a ir bastante rápido Las de la Juve También las enseñé con mi hermano Aquí creo que sí que no ha habido cambios Camiseta del 2015 Cuando la final de la Champions Me la pillé con Tevez Pero se le ha ido el nombre y el número Es otra camiseta De las primeras que tuve falsas Se nota Me gusta mucho el material Porque yo no sé si es porque está mal hecha O porque era así Pero se ve como muy retro Y luego bastante normalita Con las franjas En negro, en blanco El escudito El último campeón de la Serie A El escudo antiguo de la Juve El Nike en amarillo Y como un pequeño corte aquí Entre las líneas El Jeep también Otra camiseta que guardo Muchísimo cariño también por Tevez Y por lo que represento para mí Temporada 17-18 puede ser Camiseta de las primeras Que tuve en Player Version De Adidas Y se ve muy bien Quería tener una camiseta Si o si me armaría con Ronaldo Y decidí pillarme esta Aunque cuanto a diseño Las dos líneas en negro No os creáis que me convence Y lo que evidentemente No me gusta nada Es la cajita del Jeep Creo que queda fatal Rompe por completo la camiseta Y es que de hecho parece una H Parece hasta una H No sé Esta camiseta no me gusta mucho Eso sí, el material es Perfecto Player Version Y además con Cristiano Ronaldo También muy bien Más de Cristiano Ronaldo En este caso quería Si o si esta La colaboración con Palas Adidas por Palas Y es verdad que es un poco decepcionante No me gusta tanto Es verdad que es muy espectacular Con el tema del neón Aquí en el verde O su brillador Como lo quiera llamar En naranja y demás Pero no me gusta tanto El escudo de la Juve sí Pero lo que es la camiseta Y cómo está hecha Se supone que es una Player Version No me convence Muchas líneas en gris El negro sí que me mola Los puntitos de por aquí Que luego también por atrás Se mantenga El número total En cursiva Y en este verde Pero aún así No es de mis favoritas de la Juve Tampoco es muy favorita esta Porque es que esta es muy Está fatal hecha Pero es que fueron 8 euros 8 euros esta camiseta Temporada 19-20 Mitra en blanco Mitra en negro Llamó mucho la atención Con el rosita por aquí Que a mí sí me gustaba Y por fin el Jeep sin caja Fijaos que bien queda En el Jeep sin caja Y luego las mangas pues contrarias Aquí el blanco Manga en negro Aquí en negro Pues manga en blanco Las tres líneas también alternadas Y por detrás Para que saliese más barata Porque ese era el objetivo de la compra Pues sin nombre y sin número Una camiseta que como digo En cuanto a matriz Es muy mala En cuanto a diseño Creo que no está tan mal Como la pusieron Pero en cuanto a dinero Pues la mejor compra de mi vida Yo creo Vamos con la última de la Juve Que es la de este año Otra camiseta que me encanta Para mí yo creo que De todas las que tengo de la Juve Posiblemente la más bonita También en play en version Aunque no tan 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 buena Como la que os he dicho antes De Ronaldo De la temporada 17-18 Esta también fue sin nombre y sin número Esta me la mandó una marca Y me gusta también El efecto este de pintura Es verdad que ya es un poco cansado Pero bueno Es que con el dorado Fijaos que bien queda el dorado Con el negro y con el blanco Con la Adidas Vemos el escudito Que está súper bien hecho además El Jeep No sé En general esta camiseta En cuanto a diseño me gusta Es verdad que en cuanto a material Podría ser un poquito mejor Pero yo creo que De todas las que tengo de la Juve Es la que más me gusta Por cierto Creo que de la Juve Si no son Estoy mirándolas Todas locales No tengo ninguna visitante Ni ninguna alternativa Cosa rara Pero bueno Ya llegarán así que Suscríbete Deja tu like Y ahora sí que sí Vamos a empezar con las que yo creo Que no habéis visto en un solo vídeo Empezamos por ejemplo Con esta rápidamente De que es de entrenamiento de la Fiore La quería enseñar solo así Está genial Porque se estira y todo el rollo Y me la pongo bastante Para hacer ejercicio Empezamos con la Roma Esta camiseta que yo metí En la mejor camiseta del 2020 Fue la que más me gustó Con este color así como Por así decirlo Crema Que se parece bastante Al color de los edificios Que hay en Roma Al coliseo y todo el rollo Del desgaste Quisieron jugar con eso Nike En la última camiseta Que la marca americana Ha hecho para la Roma Y queda muy muy bien El cuello genial Con los colores de la Roma Para mí esto es naranja Aunque ellos lo dicen amarillo Y el rojo Es brutal como queda Este rojo además Así como sangre, vino y tal Queda muy bonito Y por detrás Edin Checo Veremos si la Roma Lo hace bien con Mourinho Veremos si Checo se queda En cualquier caso Esta camiseta ya Va a estar en mi armario No me la pongo tanto Es verdad que la Quizá de haberla inflado tanto De decir Joder, como me gusta Como me gusta Es la mejor Cuando me llegó Me decepcioné un poquito Porque era como Ya estoy cansado de ella Pero bueno Así con la loba en negro Se queda muy bien Y son dos colores Que no se suelen ver tanto Pero que quedan súper bien juntos Continuamos ahora con el Napoli Esta camiseta Creo que era de la Europa League Versión Europa League Que me la pillé en Amazon Y me la compré Porque aunque no me gusta Mucho el diseño 25€ En Amazon Verdadera Entonces pues está bastante bien Además creo que es Player version Con lo cual Pues creo que está guay Con estos puntitos Así como en azul El Kappa en gris Porque era de la Europa League Si no me equivoco Este concepto aquí En azul oscuro No me gusta mucho Kappa Que de hecho además Siempre suele subir mucho Tanto su logo Como el Vamos su marca Mejor dicho Como el escudito Pero bueno Aún así Pues por 25€ Si original está muy bien Ni siendo el Napoli Luego es verdad Que el LED en rojo Fastía toda la camiseta Pero ojo Lo que os digo Precio Calidad Está perfecto O sea otra de las grandes compras Que he hecho Más de la Roma Temporada 19-20 Puede ser Si yo creo que si Esta me encanta Súper básica Es bastante minimalista Pero me encanta Sobre todo por el tono de color Que sea Player version También gana El Nike en naranja Yo no llaveía nada en naranja Porque para mi naranja Cateredwish en blanco Yo lo hubiese preferido también en naranja Aunque en blanco También tiene su punto Y luego fijaos Como mola Tanto las pretinas O mejor dicho los puños Como el cuello Con este rayo que atraviesa Ese color naranja En rojo queda muy bien Por detrás San Nelo Una de las grandes promesas Del fútbol italiano Que por las lesiones Se ha quedado un poquito más estancado Pero es brutal O sea me gusta mucho la camiseta El concepto este también Hasta los números Parecen como de rayo Todo este concepto Mola un montón Quizá la segunda camiseta Llamó más la atención Pero a mi me gusta más esta La segunda fue la que metieron Aquí también como un rayo Que era blanca Pero a mi me gusta más esta Y estoy muy contento De tener esta camiseta De la Roma En mi armario Mítiquísima esta del Napoli En homenaje a Maradona Que ya sabéis que falleció Y le hicieron esta camiseta Con los colores de la bandera argentina Aunque respetando Este azul característico Del Napoli Es una camiseta Que analicé Perdón Hace poco La tenéis por el canal Con las mangas también rayadas El puño en azul El cuello en blanco Y todo lo que tiene que ver Con el 10 Así que evidentemente Tiene que estar Esta camiseta me encanta Sobre todo por esto Me gusta esto Es verdad que en cuanto a material Se nota que es muy falsa Es verdad O sea está fatal hecha En cuanto a material No es un material Que haría capa Es un material chino genérico Pero bueno Que veáis aquí Maradona 10 El azul y el blanco A él me sirve Ojo vamos con una Mitiquísima para mí Y es esta del Milan Que me la compré En un africano En la playa Y es súper falsa Ultra mega falsa La idea está fatal Se ven un montón de hilos Pero a mí me empezó a gustar El Milan por aquella época Y a través de la camiseta Me la compré Y fue así Bueno y del Inter También tengo alguna historia Por ahí Pero no me quiero repetir tampoco Está todo mal Hasta el cuello Estaba súper abierto Mi abuela me tuvo que coser aquí Para que pudiese meter un botón Luego las mangas Con el escudo de la serie Súper mal Evidentemente Sin nombre y sin número Y aunque lo tuviese Ya se hubiese despegado Pero bueno Es una camiseta Que me ha acompañado Ya hace un montón de años Y también me recuerda Pues a esas Tardes o mañanas En la playa Esperando a que viniesen Los africanos Para comprar camisetas Porque yo entonces Solo las podía comprar ahí falsas Y que me saliesen Un poquito más económicas Y esta fue una de ellas Y por eso le guardo Tantísimo cariño Vamos ahora con la Fiore Camiseta morada Quería tener una de la Fiore Una de las marcas Que sigue en el canal Que es Kakagol Me contactó Para hacer alguna Promoción entre las camisetas Y dije Venga de la Fiore Que no tengo ninguna No es la camiseta Que más me gusta Ya os he dicho antes Que Kappa no me convence Aún así me gusta más Que Lecoque Sportif Y he dicho Venga pues para adelante Kappa, Fiore Yo creo que van a sacar Diseños mejores en próximos años Pero aún así no está mal Y por detrás Castrovillo También un muy buen jugador Con el 10 Creo que queda guay Y bueno Pues camiseta de Kappa Que sin más Lo ves Aquí por ejemplo Si que está mejor hecho Lo que es el material Que la del Napoli Y las dos fingen que son Kappa Y son de la misma marca Pero bueno Aún así pues camiseta Que tengo de la Fiore Que también es un equipo Que me gusta Siempre con el morado Que es de mis colores favoritos Y vamos con la última Una camiseta muy muy minimalista Muy muy elegante Que me encanta De la temporada 17-18 La compré justo al final En una página china Cuando iba a salir la siguiente Y esta se iba a descatalogar Por así decirlo Me salió bastante bien de precio Y me encanta Es súper elegante El material está súper bien Creo que fue la última O de las últimas con Adidas Y es súper bonita Es súper básica De verdad no tiene nada El cuello, los puños Todo está súper básico Pero me encanta Me pasa un poco Con la del Inter Con la que hemos empezado el vídeo Es súper básica Pero me transmite tanta palma Perdón Tanta calma Tanta paz Que no sé Es de mis favoritos también Con el escudo Es que está todo bien Está todo bien Y por eso esta camiseta Pues quería cerrar con ella Porque también es de las mejores Para mí De todas las que tengo En mi colección de camisetas Y si ha llegado hasta aquí Siempre te dejes un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar Como digo el vídeo A las camisetas del Inter Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós